La oración modelo, serie Jesucristo y la oración. El Padre Nuestro recoge con detalles de milagro la antropología cristiana. Por la naturaleza de los bienes que implora, define al hombre. El hombre se revela en el Padre Nuestro en tres dimensiones. Primera, como un ser corporal que necesita el pan de cada día. Segunda, como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes. Tercera, como un ser frágil que debe temerle a las tentaciones y orar para ser librado del mal. Veamos cómo enseñó Jesús esta oración en Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. La oración no era cosa nueva para los judíos. Es más, era y sigue siendo parte de su cultura y vida diaria. Pero Jesús estaba orando en un lugar. Desde donde era visible para los discípulos, o tal vez ellos estaban con Él. Y al ver ellos en Él una forma muy especial de hacerlo, se dieron cuenta que no sabían orar. Y le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les da los principios básicos para orar. Y se infiere que se debe iniciar adorando, después expresar peticiones y terminar alabándole. Examinemos cada una de las siete peticiones de oración que podemos usar como modelo para que aprendamos a orar y oremos correctamente. Primera. Santificado sea tu nombre. Mateo 6.9 y Primera de Pedro 1.14-16. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Y cuál es el verdadero nombre de Dios? Significa que el nombre de Dios es único y diferente a todos los nombres que existen. Significa que el nombre de Dios es apartado para la adoración y que Él es el único nombre que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, el único, pues Dios nos comparte su gloria, no comparte su gloria con nada y con nadie. El salmo 138 dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios es lo más sublime, excelso, elevado, glorioso y poderoso que existe. Significa que debemos alabar el nombre de Dios, engrandecerlo, magnificarlo, adorarlo, bendecirlo, enaltecerlo, glorificarlo y honrarlo. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y conducta. Por eso es que, junto con las instrucciones de lo que debemos decir al orar para aprender el idioma del cielo, Jesús nos da instrucciones de las motivaciones y actitudes correctas que debemos tener. Santificado sea tu nombre. Significa, pues, que debemos adorar al único y verdadero Dios cuyo carácter está revelado en su nombre. Pero, ¿cuál es el verdadero o nombre de Dios? En las Escrituras, el Espíritu Santo revela a Dios con 72 nombres diferentes. ¿Y cuál de esos nombres debemos santificar? Hay mucho debate entre teólogos y denominaciones acerca de cuál es el verdadero nombre de Dios. Pero, para los judíos, el pueblo escogido por Dios es el principio. Es muy claro cuál es. Es muy interesante que cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios le dijo, Yo soy. Que son las cuatro letras sagradas hebreas que conforman el tetragramatón Y-H-W-H, que literalmente significa Yo soy el que soy, el que existe en sí mismo. Que no es un nombre propio, sino que es una afirmación de que, como solamente existe un Dios, Dios no tiene un nombre propio como tal, porque de tenerlo, alguien se lo debió haber dado y entonces habría alguien superior a él. Pero, como es el único Dios y no hay más, por eso es que el Espíritu Santo existe desde la eternidad hasta la eternidad. Perdón, desde que él es, él ha existido y ha existido desde la eternidad. Siempre ha existido y no fue creado, porque él es la existencia misma y él ha creado y dado nombre a todo lo que existe, visible e invisible. Entonces, el nombre de Dios es Y-H-W-H y es lo más sagrado para el pueblo judío, al grado de que no pronuncian ese nombre en voz alta hasta el día de hoy. Y en su lugar dicen Adonai, que es palabra hebrea para Señor o Elohim, que significa creador. Y la inclusión de las vocales de ambas palabras en el nombre sagrado han resultado en los vocablos Jehová y Yahvé, como están escritos en la mayoría de las Biblias, aunque la verdadera pronunciación de la Y, la H, la W y la H sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque el verdadero nombre de Dios no es un nombre propio en sí, debido a que se relaciona con todos los seres que él creó, Dios se ha manifestado con muchos nombres diferentes que revelan su carácter, lo que es y cómo es. Ahora vamos a ver dos videos explicativos que duran menos de 10 minutos respecto al verdadero nombre de Dios. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, eyé, me ha enviado usted. Esa palabra hebrea, eyé, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo, él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6,500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor. Escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las cuatro consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las tres vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que, si la pronuncias, suena como Yahoá. Pero ningún israelita decía Yahoá en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahoá era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia, pronunciar directamente en el nombre de Dios preferían denominarlo las cuatro letras. Tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh. Aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahweh. Yahweh, según la tradición judía, aparentemente Yahweh es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torah, donde se representa a Dios hablando, y por eso se usa la primera persona Yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. El nombre de Dios aparece aproximadamente 7000 veces en la Biblia, y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres propios, como decir Juan, Pedro, Leonel, María, Mónica, y mucho menos significa que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres, es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios supremo. En esta ocasión, les mostraré solo algunos de los 72 nombres, los más importantes, y sus aplicaciones para nuestra vida. Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios dijo a Moisés en Éxodo 3.14. De ahí, tiene dos derivaciones. Adonai Tsebaot, que significa Adonai de los ejércitos, tal como viene en 1 Samuel 17.45. La segunda derivación es Adonai Tzikeinu, que significa Justicia Nuestra, tal como explica en Jeremías 23.6 y 33.16. El número 2, Eye Asher Eye, que significa Yo Soy el que Soy, tal como lo explica en Éxodo 3.14. El tercer nombre, El, que significa Dios en general. Y de ahí vienen siete derivaciones. El Betel, que significa Dios de Betel, la casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno, Dios de la eternidad o Dios universal. El Roi, que significa Dios me ve o Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Sal Shalom, que significa Dios fuerte, príncipe de paz, como lo vemos en Isaías 9.6. El Shalom, que significa Dios que juzga a toda la tierra. Y el Shaddai, que significa Dios omnipotente. El cuarto nombre, Eloá, que significa el pavor o terror que despierta el poder de Dios. Quinto nombre, Elohim, que significa Dios es fuerte y poderoso. Sexto nombre, El Elión, que significa Dios del cielo, la tierra y las alturas. Séptimo nombre, Hashem, significa el nombre, también yo soy. Yo soy. Octavo nombre, Shehina, que significa la presencia de Dios, tal como explica en Levítico 16.2, Éxodo 13.21 al 22. Y noveno nombre, Yahvé, que significa el hace que llegue a ser, o yo soy, el que soy. Y de Yahvé, parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yahvé y Adonai. ¿Con qué nombre debemos llamar y orar a Dios entonces? En Juan 17.6, Jesucristo dijo, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Claramente Jesús dice allí que Él manifestó el nombre de Dios a sus discípulos y a nosotros, obviamente. A Dios nadie le ha visto jamás, a Dios en su totalidad. Pero el unigénito Hijo, Jesús, como dice Juan, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el camino al Padre. Nadie viene al Padre a menos que sea a través de Jesús. Si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Jesús, Jesús aseguró, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre unos somos. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. También dijo, Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, Créanme por las mismas obras. Jesús, pues, vino a revelar la verdad y a manifestar el nombre de Dios con el cual nos debemos relacionar con Él desde que Jesús vino hasta ahora y por la eternidad. Jesús, pues, nos manifestó el nombre de Dios y es el Padre. Más de 250 veces Jesús se refirió a Dios, el yo soy, el único y verdadero Dios, el que se manifestó con 72 nombres diferentes en el Antiguo Testamento como Padre. Por eso, al enseñarnos cómo orar, instruyó que nos dirijamos a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre. Y así como ningún hijo llama a su papá por su nombre completo, a veces ni siquiera por su nombre de pila o los papás que están aquí. Alguna vez, alguno de tus hijos les dijo el nombre completo, Miguel Adolfo Calvo Meléndez. ¿Alguno de tus hijos? No, a mí nunca. Uno de mis hijos me ha dicho Alberto Acevedo Hernández. Nunca. O te dicen papá o papi o tata o pa. Ah, así nosotros también podemos llamar a Dios Señor, Yahvé, Créano, Eterno, Adonai, Elohim, Sittkeno, e incluso podemos llamarlo por cualquiera de los 72 nombres diferentes, aún en su pronunciación hebrea, si eso nos hace sentir importantes, por decirlo así. Dios es nuestro Padre. Y a Él le agrada que le hablemos. Y el nombre que usemos, la verdad es lo de menos. Siempre y cuando estemos conscientes de que le hablamos a Él y que su nombre es sobre todo nombre y que es el único nombre digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Ahora, observen esto. Tan sagrado y único es el nombre del Padre que por eso Jesús mandó no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La versión Dios habla hoy traduce este texto así no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. La nueva traducción viviente lo traduce así aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque sólo Dios que está en el cielo es su Padre. No debemos permitir que nuestros hijos se refieran a nosotros como padres si algún día lo hicieran tenemos que corregirlos. Debemos enseñarles que nosotros somos sus papás biológicos pero que su verdadero Padre es el verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra pues Él fue el que los formó y los cuidó en el vientre de su madre. Él es el que les dio vida y los hizo crecer y tenemos que enseñarle que al Dios del cielo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es al único que podemos y debemos llamar Padre. Lo más triste, lo más desafortunado es que al menos mil millones de seres humanos que habitan el planeta Tierra hoy y profesan la falsa y apóstata religión de la Iglesia Católica Romana desobedecen abiertamente este mandamiento todos los días porque a sus líderes espirituales los llaman Padre y esos mismos líderes exigen que se les diga Padre, yo soy el Padre fulano. ¡Qué terrible desobediencia! Quien no entiende esta maravillosa revelación de que Padre únicamente se le debe decir al único y eterno Dios porque su nombre es santo, apartado, diferente de cualquier otro nombre, de que este nombre debe ser adorado y que es adorado y exaltado en el cielo desde la eternidad, día y noche sin cesar y que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, quien no entiende esto y cuando ora dice Padre nuestro, ese Padre nuestro se vuelve una vana repetición porque lo que dice no lo entiende y por lo tanto no puede darle la reverencia y la adoración que debería dar. Entonces, sabiendo esto, debemos llamar a Dios Padre y debemos santificar su nombre alabando y exaltando todos los atributos de su carácter revelados en los diferentes nombres con los que Dios se manifestó y se dio a conocer a los seres humanos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos es como debemos empezar santificado sea tu nombre. Debemos comenzar santificando su nombre, adorándolo con base a los significados de su nombre y expresándole nuestro amor con nuestras propias palabras y con himnos y cánticos espirituales, cantándole y alabándole en el corazón con acciones de gracias. Segunda, Venga tú, reino. Mateo 6.10 Romanos 14.17 y Primera de Corintios 4.20 Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué significa Venga tu reino? Esta es la segunda petición que tenemos que incluir en nuestras oraciones. ¿A qué reino se refiere? Al reino de Dios. Reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos. Se refieren a lo mismo en los evangelios. Y Jesús los usa en la misma manera en varios pasajes. Juan el Bautista proclamó arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Jesús no se había manifestado públicamente aún. Posteriormente, cuando Jesús empezó a hacer milagros y echar fuera demonios, dijo pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirá él o aquí o él o allí porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios o reino de los cielos se revela en las escrituras en tres dimensiones. El reino espiritual presente hoy en la tierra, el reino milenial que se establecerá en la tierra en su segunda venida y el reino eterno en la nueva Jerusalén del cielo nuevo y tierra nueva. El reino espiritual de Dios vino a la tierra cuando el rey de reyes, Jesús, vino a establecer su reino en el corazón de los hombres y mujeres que creyesen en su nombre y lo recibiesen. En su segunda venida establecerá su reino físico durante mil años después de la derrota del anticristo. Echar al lago de fuego a la bestia y el falso profeta aplastar a sus enemigos y encarcelar a Satanás. El reino eterno será establecido después del juicio del gran trono blanco y de lanzar al fuego al lago de fuego a Satanás todos sus demonios y todos los que no quisieron creer en Jesús para ser salvos. El reino al que se refiere Jesús es el Padre nuestro en el reino de Dios espiritual presente que depende de la voluntad humana y que requiere de nuestras oraciones para que se establezcan los corazones de las personas. Ya que el reino milenial y el eterno serán establecidos lo que quieran o no los hombres lo crean o no lo acepten o no en el principio Dios le dio a Adán el reino el gobierno de esta tierra pero cuando Adán pecó entregó el reino del mundo a Satanás que dijo Jesús los reinos de este mundo no han sido entregados a quien yo y a quien me han sido entregados a quien yo quiero los doy. Desde entonces Dios que es justo y recto y que es quien estableció las normas necesita que nosotros oremos para que Él puede intervenir pero eso no significa que Dios se quede con las manos cruzadas o imposibilitado Dios envió a su Espíritu Santo para que nos convenza y nos impulsa a orar para que sus planes y propósitos se cumplan en la tierra. El reino de Dios espiritual de acuerdo con lo revelado por el Espíritu Santo en las Escrituras consiste de cinco cosas justicia paz gozo poder y estabilidad en el Espíritu Santo venga a tu reino significa que la justicia que la paz el gozo el poder y la estabilidad del Espíritu Santo vengan en nuestra vida la de nuestra familia nuestros amigos conocidos vecinos autoridades y todo el mundo por eso el Espíritu Santo exhorta que hagamos rogativas peticiones oraciones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad venga a tu reino significa que la justicia paz gozo y poder del Espíritu Santo vengan a mi vida familia familia trabajo iglesia ministerio país autoridad y el mundo tercera hágase tu voluntad venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios Dios ha fijado el camino a seguir con respecto a su voluntad y la respuesta a las oraciones Dios es todo conocimiento y todo amor Él conoce Él conoce toda posibilidad y todo obstáculo sólo Él puede ver el futuro por lo tanto su respuesta sólo corresponderá a su voluntad que es buena agradable y perfecta ¿cuál es la voluntad de Dios? esta pregunta atormenta a muchos y desconcierta a la mayoría unos dicen una cosa otros dicen otra el 90% de las denominaciones y sectas falsas se basan en la Biblia y cada una tiene su propia definición de lo que es la voluntad de Dios y todos afirman que ellos tienen la verdad este es un asunto para considerarse con mucha seriedad Jesús aseguró enfáticamente no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos la entrada al cielo depende de hacer la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios ¿cómo podemos hacerla? y si lo que pensamos que es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios ¿cómo podremos entrar al reino de los cielos? pero gracias a Dios por el Espíritu Santo bendito Espíritu Santo que ha revelado con absoluta claridad y sin lugar a la más mínima duda ni a interpretaciones o suposiciones humanas ¿cuál es la voluntad de Dios? y eso es en lo que nos debemos nosotros concentrar en lo que nos debemos enfocar y lo que debe ser la prioridad en nuestra vida y nuestra conducta si la voluntad de Dios ya es clara pues hay que estar vigilándonos hay que estar cuidándonos hay que estar asegurándonos de que estamos haciendo la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento está escrito en varias ocasiones en cinco particularmente esta es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es esta y no debería haber dudas ni especulaciones acerca de la voluntad de Dios sin embargo tenemos un enemigo astuto el diablo que desvía nuestra atención de Jesucristo y cuando no puede hacernos caer por medio de los pecados del cuerpo o los pecados del alma entonces nos tienta espiritualmente como tentó a Jesús le citó la escritura pero omitió una palabra o como tentó a la mujer en el huerto del Edén que le mencionó lo que Dios había dicho pero de manera distorsionada del mismo modo nos ataca y nos desvía de Jesús y hace que nos enfoquemos en la arqueología en el idioma hebreo y griego o en la cultura judía o los usos y costumbres de los tiempos bíblicos o los pactos o las dispensaciones o en los profetas menores o mayores o en la ley de Moisés o en la profecía o la escatología y podemos mencionar un sinfín de distractores espirituales que Satanás usa para distraernos de donde debemos estar enfocados que es en Jesús no está malo ninguna de las otras cosas pero si eso nos distrae de concentrarnos en Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento quien es el único camino la única verdad y la única vida y la voz autorizada del Padre desde hace dos mil años entonces debemos tener muchísimo muchísimo cuidado porque hay muchos que conocen todas las cosas que les dije anteriormente y desobedecen estas cosas básicas que dice el Espíritu Santo son la voluntad de Dios cronológicamente y como vamos a corroborar con la Biblia la voluntad de Dios básicamente es uno que nos apartemos de fornicación dos que demos gracias en todo tres que hagamos el bien cuatro que padezcamos haciendo el bien y cinco que no vivamos en concupiscencias que no nos queramos salir siempre con la nuestra o siempre ganar hay otras dos referencias que no dicen así esta es la voluntad de Dios pero incluyen la frase la voluntad de Dios y es muy claro ver que también son la voluntad de Dios y tienen que ver con creer en Jesús nada más y con trabajar que es importante que es la voluntad de Dios que trabajemos curiosa y tristemente esas siete áreas son en las que más fracasan y caen los cristianos sobre todo los líderes espirituales siendo que debería ser lo que más cuidemos y vigilemos pues fallar en alguna de esas cosas es desobedecer la voluntad de Dios y tiro por viaje oímos que tal líder cayó en adulterio que tal líder cayó en fornicación que tal líder estuvo un vago y estuvo pues robando y como no trabajó tuvo que robar desobedeciendo lo más elemental entonces al orar debemos pedir a Dios que se haga su voluntad esto es que nosotros nuestros hijos nuestros familiares nuestros hermanos amigos líderes espirituales etcétera nos apartemos de fornicación demos gracias en todo hagamos el bien padezcamos haciendo el bien que no andemos en concupiscencias que creamos en Jesús y que trabajemos si orásemos eso a diario veríamos menos fracasos y caídas sobre todo de los líderes que caen en pecados sexuales y pecados que tienen que ver con el amor al dinero vamos a ver una muy breve explicación al respecto de la voluntad de Dios de Charles Stanley veámosla algo por lo que oraba era conocer la voluntad del padre escuché lo que dice no se haga mi voluntad sino la tuya eso es lo que oraba Jesucristo entonces le pregunto al orar digamos que ora cada mañana por breves momentos que piden oración comienza con una lista de asuntos que le preocupan o se detiene a pensar señor quiero que se haga tu voluntad hoy mucha atención hay algo en su vida privada de oración que se entrega cada mañana a Dios señor no se haga mi voluntad sino la tuya hay algo especial en dejarlo todo al descubierto usted a solas con el señor Dios hace algo en su corazón le diré lo que hace le edifica le hace crecer espiritualmente algo pasa en su corazón dirá pues no siento nada el asunto no es ese el asunto es que le ha dicho te reconozco como mi padre celestial antes de comenzar este día con cualquier otra persona lo comienzo contigo sé que te necesito para este día necesito corrección ayuda necesito apoyo tengo necesidades en este día de las cuales quiero que hablemos señor señor Jesús aquí estoy en esta mañana hablándote otra vez de lo que te hablaba ayer en la mañana y señor hoy estoy tan preocupado como lo estaba ayer y Dios mío y no recibí ninguna respuesta o sea cuando uno tiene una vida privada de oración puede decirle Dios si está decepcionado de que no haya contestado su oración si lo desea o puede agradecerle de lo que deseo que nos percatemos es esto hay algo especial al estar usted a solas con el señor Jesús nada en el mundo igual a eso nada nada es tan poderoso como eso porque recuerde con quien habla habla con el Dios soberano del universo quien tiene todo poder para hacer todo lo que deba hacerse en su vida piense en esto no podemos pedirle nada que no tenga el poder para hacerlo y nuestra vida de oración todo le hemos llevado peticiones que pensábamos Dios mío estoy desesperado necesito tu ayuda urgente Dios mío tú puedes tienes que ayudarme él no se enoja él siempre está disponible y siempre listo y siempre es capaz de tratar con lo que sea que le llevemos así que oró no se haga mi voluntad sino la tuya y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho así es Dios sabemos lo que está esperando solo está esperando que le demos tiempo que lo escuchemos con atención y que hagamos lo que nos diga ahora sucede lo siguiente si oramos a Dios y él nos muestra que hacer y no lo hacemos le digo lo que pasará la próxima vez que vayamos al lugar de oración padre celestial quiero darte las gracias Dios guardará silencio nos ama demasiado para contestar nuestras peticiones cuando vivimos en desobediencia a él a menudo la gente dice bueno oré y tengo pecado en mi vida pero Dios me bendice mire no es Dios bendiciéndole usted es listo para arreglárselas por ejemplo la gente dice bueno oré en cuanto a comprar esta casa o este auto y le pregunté al señor y no me dijo que no lo hiciera entonces si no me dijo que no supongo que está bien no es así lo más probable es que Dios le diga esto es lo que debes hacer y le diga que no pero si Dios trata de dirigirle un camino mejor o esperar un tiempo mire por eso es que se vuelve tan buen amigo de Dios en ese lugar que no haya discusión al respecto es decir preste mucha atención Dios no balbucea él deja muy claro lo que debemos hacer nos lo dice la primera vez quizás no porque miren a veces tiene que sacar algo de nuestra vida antes de que lo escuchemos así que quizás tengamos que orar al señor muéstrame si hay algo que me impide llegar a la verdad a veces tenemos que ser zarandeados un poco antes de que escuchemos luego nos mostrará qué hacer el lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el señor ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el padre están juntos quedará admirado con lo que Dios le dirá muchos cristianos sinceros viven preguntándose cuál será la voluntad de Dios para sus vidas en los estudios en familia trabajo futuro decisiones etcétera pero ignoran que Dios no se los hará saber hasta que hagan la voluntad escrita de Dios porque el que es fiel en lo muy poco también lo será en lo mucho la Biblia sí dice claramente cuál es la voluntad de Dios y es ahí por donde debemos empezar a obedecer a Dios pues el que es fiel en lo muy poco se le dará lo mucho pues si no obedecemos lo que Dios ha dicho claramente ¿cómo esperamos que nos hable para circunstancias específicas? la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación primera de tesalonicenses 4.3 la voluntad de Dios es que sean santos entonces aléjense de todo pecado sexual demos gracias en todo segunda de tesalonicenses 5.18 sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús hagamos el bien primera de Pedro 2.15 la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno padezcamos haciendo el bien primera de Pedro 3.17 recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien si eso es lo que Dios quiere que sufrir por hacer el mal no vivamos en concupiscencias primera de Pedro 4.2 no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios cuarta el pan nuestro de cada día darnoslo hoy Mateo 6.11 y tercera de Juan 2 danos hoy nuestro pan cotidiano querido amigo espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu necesidades espirituales emocionales y físicas por eso debemos pedir para suplirlas ya que Dios suple necesidades no necedades hay cristianos muy bien intencionados pero mal orientados que expresan lo siguiente yo ya no le pido nada a Dios y a veces menosprecian a los que piden eso es un error por ignorancia o falsa humildad la petición es esencial en la oración ya que es un mandamiento de Jesús pues él dijo pidan y se les dará y además dijo hasta ahora nada han pedido en mi nombre pidan y recibirán quinta perdona nuestras deudas y pecados Mateo 6.12 Lucas 11.4 y primera de Juan perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden pero si confesamos nuestros pecados a Dios él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad al confesar nuestros pecados simplemente debemos hacerlo con toda sinceridad tampoco debemos darle tanta importancia y que sea lo primero en nuestra oración mucho menos debemos hacer autoexámenes tortuosos ya que no producen buenos resultados sino más bien reconocer nuestros pecados confesarlos y apartarnos de ellos sexta no nos metas en tentación Mateo 6 13 Santiago 1 13 15 y Mateo 26 41 y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie pero si nos puede meter en tentación para disciplinarnos si no obedecemos séptima líbranos del mal Mateo 6 13 6 34 y segunda de tesalonicenses 3 del 1 al 2 sino líbranos del maligno por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas oren para que el mensaje del señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue así como cuando les llegó a ustedes oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala porque no todos son creyentes otras versiones dicen líbranos del malo o maligno la respuesta a la oración no es algo automático es la experiencia de aquellos que solo quieren de corazón vivir para Dios y ponerlo a él en primer lugar si sus oraciones no tienen poder ante Dios tal vez el problema no esté en ellas sino en su vida quizás usted no se ha rendido a él en algunas áreas quizás usted no esté haciendo nada para Dios o probablemente hay algunos pecados que le obstaculizan tan solo un acto de desobediencia sin confesar apartará el oído de Dios de todas nuestras peticiones